La reliquia de San Judas Tadeo que llegó a México es un fragmento oso del santo, específicamente una parte diminuta de su brazo. Para los devotos, la presencia de la reliquia de primer grado de San Judas Tadeo es un símbolo poderoso de la conexión espiritual con el santo patrono en los casos difíciles y desesperados. Los fieles que acuden a la iglesia de San Hipólito vienen a rezar ante la reliquia, pedir favores, agradecer por los milagros concedidos y buscar confuelo en momentos de desesperación.